Todos sabemos que Andrés Iniesta es un hombre que no olvida sus raíces y como un albaceteño más sigue muy pendiente de su alba. Ayer en Puentealvilla reconoció que ha estado muy pendiente del playoff y valora el ascenso como algo muy positivo para la provincia y la región. Bueno, pues lo valoro de forma muy positiva, como todos los aficionados al alba, como toda la ciudad. No es fácil bajar en un año y volver a subir. Y hablando del alba, la próxima semana podría anunciarse la venta del club según ha podido saber Visión 6. Ayer en una conversación con José Antonio Iniesta, el padre del jugador, aseguró a esta casa que el albacete quedaría en muy buenas manos y que todos podemos estar tranquilos. ¿Será este el motivo por el que su hijo Andrés habla de una futura estabilidad? Ojalá y se puedan hacer las cosas bien y se pueda armar un buen grupo de jugadores para mantenerse en segunda división y que el club tenga una estabilidad más positiva y más controlada. Desde el punto de vista del jugador del FC Barcelona, la evolución del alba a nivel institucional y deportivo está siendo ascendente. Lo que no hay duda es que la evolución del alba en los últimos años en todos los sentidos es muy positiva. Y a partir de ahí, pues ojalá y los resultados acompañen y podamos gozar de un equipo en una liga como la segunda división y optar a ilusiones. Al centrocampista también le preguntaron por si ha pensado en una retirada en el alba algún día. Pero como es lógico y normal, Andrés solo piensa en seguir muchos años más en el Barça y en retirarse como blagurano. Como he dicho, pues mi deseo siempre ha sido el mismo, retirarme en el club al que llegué con 12 años. Siento que tengo aún años para seguir rindiendo al máximo nivel. Y aunque el blanco del alba no le disgusta, es una idea bastante remota. Aún así, supo quedar bien con todos para no disgustar a nadie. Estaría muy bonito jugar en el alba algún año, pero realmente ahora mismo es una situación complicada, diríamos. El capitán del Barça ha querido dejar muy claro que no le importa lo más mínimo ser el único jugador de la plantilla que todavía no ha renovado su contrato, que recordemos finaliza el 30 de junio de 2018. Es una situación que no me preocupa porque lo que estoy centrado es en descansar, en cargar pilas para hacer una grandísima temporada, ojalá una de las mejores. Iniesta apura sus últimos días de vacaciones en Fuente Alvilla antes de regresar a los entrenamientos el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!